Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y nada hoy os traigo una rutina de limpieza diaria y nada empiezo la mañana sacando la ropa que bueno sabéis que programo la lavadora y el lavavajillas por la noche y nada cuando me levanto lo primero que hago es sacar la ropa de la lavadora que ya ha terminado pongo la que toca la secadora pongo la batería del aspirador que lo he dejado cargando seco el ojo de wey de lo de la lavadora porque no me gusta que se quede mojado y me voy a tender lo poquito que he sacado de la lavadora que no he puesto en la secadora y recojo lo que tenía tendido del día anterior que si no se ha secado durante el día pues porque esta semana sabéis que ha hecho días así súper malos de lluvia y demás y nada atiendo lo que tengo por aquí lo voy cogiendo que tengo ahí encima del sofá la ropa y las pinzas y nada por aquí ya los calcetines de la bebé que tiene un par de pares porque se los chupa y luego pues se los tengo que cambiar y nada una vez tendido ya eso ya me vengo a la cocina a vaciar lo que es el lavavajillas así ya pues la secadora va haciendo marcha y la lavadora también o sea la ropa del balcón pues ya la tengo tendida quiero decir y nada por aquí pues eso voy voy recogiendo lavavajillas ahí había una cosa que no me acababa como se había quedado así que le di un poquito la repasé un poco y ya la sequé y la seguí guardando ya os digo si hay alguna cosa así que no me gusta como se quedan el lavavajillas le doy así rápido y lo vuelvo lo guardo y ya está y nada por ahí pues eso tenía ollas y demás y nada pues eso vaciando lavavajillas y bueno por si todavía no lo habéis hecho os invito a que os suscribáis al canal ya sabéis a que activéis la campanita para que youtube os vaya avisando de cuando vaya subiendo nuevos vídeos que tengo tanto rutinas de limpieza como compras semanales como blogs y demás así un poquito para para ir alternando un poco durante la semana y eso que es totalmente gratis y que así pues si os puedo entretener un ratito o motivar pues mejor que mejor y por aquí ya voy guardando lo que son los los eso los cubiertos en el cajón y eso antes me llevaba la cestita pero así no sé porque ahora me resulta más cómodo así y nada por ahí pues eso la tapita esta que uso para el microondas que van genial tengo un par y la verdad que van súper bien antes utilizaba el film de el film con el que también se pueden guardar las cosas en el frigorífico o congelar y ahora uso las tapitas estas y la verdad que me van súper bien no sé si vosotros utilizaréis film o tapitas o demás eso sí como veis está así como naranjita de meterla en lavavajillas ya sabéis que cuando metes algo con tomate o lo que sea los plásticos se tiñen un poquito pero vamos que están limpias y eso y van genial y nada por ahí pues eso me veis que desaparezco un rato de la cámara porque voy sacando la parte de arriba y tengo pues cosas también del cajón pero para no ir moviendo la cámara para arriba y para abajo pues eso voy sacando y colocando en el sitio hay gente vale yo he visto a gente que lo que hace es sacarlo todo lo deja encima del banco o sea lo va sacando como secándolo un poco lo va dejando todo encima del banco y luego lo coloca yo no yo voy directamente lo voy sacando todo lo voy secando y lo voy colocando y ahí estaba montando algo porque tenía unas cuantas cosas pues eso de ollas y demás que había que montar o cositas así y ya pues eso lo voy colocando todo en el sitio os digo conforme voy secando voy colocando no me preguntéis que estaba haciendo ni porque no lo enfoque porque no os puedo decir por qué pero vamos que eso que estaba como veis vaciándolo todo y nada yo lo único que dejo encima del banco que os decía es los tuppers y hoy así eso que van como las tengo que ir apilando como en el mueble y eso sí que lo voy dejando encima de la de la bancada y cuando termine de vaciar todo el lavavajillas pues ya lo cierro el lavavajillas y lo voy colocando porque me resulta más cómodo hacerlo luego pero básicamente la mayoría de cosas las voy guardando conforme voy vaciando el lavavajillas y nada veis esos son tuppers que los había dejado ahí ahora los guardo ahí arriba y ahora pues eso le echo el limpiador este multiuso sin lejía que ya sabéis que me gusta echarlo por el marquito y por la goma esta que ahí se va acumulando con mucha suciedad pongo un vasito que había en la pila y ahora como veis voy a guardar como estas ollas aquí en el sitio y el cesto este de la termomix limpio la cafetera que es otra cosa que me gusta hacer todas las mañanas y al mediodía también sabéis que también estoy utilizando ahora al mediodía la cafetera para prepararme el café después de comer y demás y tengo esa manía tengo que limpiarla todo el tiempo porque me da como rabia que se queda ahí el café en la parte de arriba y ahora pues friego lo que es lo de la lo de la cafetera súper rápido hoy hoy os lo he puesto a velocidad súper rápida porque es que si no este vídeo se me hacía súper eterno porque este día sí que es verdad que como veréis hice una limpieza más profunda del polvo y eso entonces claro me llevo más tiempo y claro si no se me hacía este eterno y ahí me preparo mi mezcla mágica de agua vinagre y amoníaco me pongo los dos trapitos tanto del polvo que ya sabéis que dejo que se vaya quitando como que se quede como húmedo que se vaya secando mientras voy recogiendo la casa para que se quede como húmedo pero no muy muy mojado para no tener que secar los muebles y por aquí el otro rapo que es este que sí que lo tengo mojado para limpiar los cristales que me va súper bien y nada lo seco con este con la valleta esta de cristales de mercado me queda súper bien y seca genial ya sabéis cristales azulejos lo seca todo súper bien y por ahí expulso lo que es el compresor un poco le doy al murete este porque ya os digo estos días estaba haciendo un montón de viento y lo sacudía todo y está este estante donde tenemos pues eso el agua para ponerle al perro eso que es para los mosquitos para verano el agua para ponerle al perro un cenicero que tenemos el este para los el spray este para las plantas la botellita que sacamos para cuando el perro hace pipí y eso para limpiarlo el pienso del perro vamos todo ahí habéis visto que se ha cundido también un poco lo que es la la bicicleta del peque y ahí pues eso paso el aspirador bien por todo el balcón siempre lo paso pero es que esos días os juro que estaba haciendo un montón un montón de viento yo sé que en muchas en muchos ciudades y demás habéis tenido una de la llamada calima que la llamaban que dejaba la tierra esa roja que eso ha debido de ser horrible y pero vamos no me gustaría estar en vuestro lugar la verdad y nada por ahí veis eso es el depósito del aspirador del robot que cada día o cada par de días hago eso lo vacío lo aspiro un poco el filtro de pase que lleva le echo el líquido de la mopa así que se lo echo todos los días pero aprovecho ese día que lo vacío y se lo echo allí y luego pues ya friego el balcón que como veis pues eso ahora sí que he cogido como más soy más consciente de quitarme las las zapatillas cuando friego no sé es como una manía parece que la suela de las zapatillas esté sucia y que si lo piso se me va a ensuciar el el suelo así que lo hago así y nada por aquí pues eso como todos los días esto sí que es inamovible pasar el aspirador por el sofá eso sí tardo no hay menos ya os digo porque lo paso súper rápido y ese día por la silla sí que no pasa el aspirador porque no estaban sucias no no las habíamos utilizado bueno prácticamente es que la silla del salón antes cuando sí que me ponía a editar vídeos en el salón y demás y los peques estaban aquí más más tiempo jugando pues sí que se ensuciaban más pero últimamente lo estoy haciendo en la cocina porque la pequeña se mueve muchísimo aquí sabéis que tenemos la tele como en el mueble este más bajito y claro aquí en el salón es como que tiene más la lámpara de pie que tenemos ahí entonces como que la tengo más controlada en la cocina entonces editamos y todo ahí aparte creo que ya os lo comentaba también en algún blog que eso que prefiero ahí cuando ya sea un poquito más mayor y demás pues volveré a ponerme en el salón porque tiene mucho más espacio para para jugar y eso pero allí la tengo como más controlada bueno y con el trapo este que habéis visto me lo dejo ahí el de los cristales y si hay alguna manchita pues le doy le doy también a la mesa y ya me vengo a hacer los baños empiezo por el pequeño siempre manías pero siempre empiezo por este siempre empiezo por el pequeño y aparte muchas veces también empiezo por este porque el peque bueno yo lo acuesto en su cama pero como muchos otros pues a mitad de noche termina en la nuestra entonces como que como él está durmiendo y tranquilo no se despierta vamos que puede caer un petardo al lado suyo como digo yo que no que no se despertaría pero vamos es es bastante que tú quieras que no se despierte para que se te caiga yo que sé un cepillo de dientes al suelo y se te despierte entonces prefiero que empezar por este así ya lo que me vaya adelantando mientras ellos duermen mejor que mejor y nada por aquí le doy este sabéis que básicamente prácticamente solemos usar siempre la mañana del otro baño exceptuando algún día que usamos esta pero la mayoría de veces usamos la otra así que aquí simplemente tenía que limpiar lo que era pila y inodoro le he dado como habéis visto a la parte de azulejos que sabéis que le doy por si se salpica o lo que sea manías lo seco con el trapo este de mercadona y por aquí pues voy secando lo que son superficies los apliques ahí sí que le doy yo que sé porque es como que aprovecho y le doy un poquito a lo que es el polvo del estante ese y lo coloco porque sí que es verdad que el jabón y eso a ellos los baño en el otro baño y me los llevo y luego pues me lo voy trayendo pero es como que lo coloco bien no sé manías tiene que estar todo ahí milimétricamente y nada pongo la cortina pongo la alfombra le doy así en seco a lo que es el bideyeso por si hay algún pelillo por si hay polvito o algo y ya seco lo que es la encimera grifo y demás de aquí de la pila lo seco todo bien que sabéis que me da un montón de rabia que se quede la marca de agua seco la taza del inodoro también igual tiro de la cadena para que porque sabéis que al principio del todo antes de limpiarlo le he hecho el gel de gi a este vc para para el inodoro o sea dentro del inodoro y lo dejo actuar mientras voy limpiándolo y ya cuando lo seco pues tiro de la cadena y así se va el producto quito un poquito el polvo colocó las cositas del cajón y por ahí pues eso quito el polvo también de lo que es la puerta y ya me vengo a pasar el aspirador vale y nada y aparte es que estas zapatillas he de decir que son súper cómodas y van genial y me encantan pero también me las quito porque me he dado cuenta que se van es que no sé cómo deciros se va cogiendo como pelusitas abajo de la zapatilla y luego se queda como pegada en el suelo y ahora todos los días estoy como sacudiendo las un poco para para eso porque se va como que yo funciono de mopa también en esta casa yo voy andando y todo se va pegando la suela de las zapatillas no sé entonces pues eso todos los días me toca sacudirlas porque me di cuenta otro día yo digo es que se me pega todo parezco yo en vez de en vez de unas zapatillas parecen mopas así que nada y eso que la suela no la suela es de goma porque yo teniendo animales pues cojo de estas que son de goma y nada por aquí ya me vengo al otro baño igual y ahí en la taza del váter me di cuenta ahora al editar el vídeo vale que que estaba la habían no sé si se os quedan debajo de aunque pase la escobilla muchas veces en el borde este interior de dentro del inodoro a vosotros os pasa que se va quedando ahí porquería es que me da mucha rabia y yo le doy con el cepillo y le echo todos los días la lejía y no hay manera pues nada os imagináis que después de ver eso me he ido yo con mi escobilla a limpiar ahí abajo porque lo he visto y he dicho pero esto es real eso que hace ahí y nada me he ido corriendo a limpiarlo y nada una vez ya le he dado con la valleta que sabéis que lleno la pila con el limpiador para baños lo limpio todo y una vez hecho eso le doy con el trapo este de que tengo mojado con agua lejía y amoníaco que agua vinagre y amoníaco que ya lo habéis visto lo seco con el de cristales de mercadona y ya por aquí ya voy pues eso se repasando un poco el cristal los apliques estos que hay por el baño sabéis que eso es que estoy secando por dentro los los cepillos de lintes porque no me gusta que se quede como la huella esa por dentro lo seco así metiendo un poquito de papel higiénico y ya pues voy secando y colocando todo bien aquí hay una hora y media secando la pila y ya pues eso seco lo que es la ducha le doy por aquí a lo que son los estantes y ya está y termino de secar la mañana pongo la cortina y me vengo a terminar de secar lo que es el bidet súper rápido y el water beige eso negro os digo que rabia me da de verdad es que yo lo veo y y es que me pongo desde los nervios no sé si a vosotros os pasará pero es que no puedo no puedo o sea es que digo que pero que hace eso ahí y nada ya terminó de quitar el polvo por aquí habéis visto que le quito el polvo a los muebles y ahora a la puerta un poquito así al radiador y ya está termino como sabéis pasando el aspirador y fregando el suelo veis me descalzo por eso porque esas tapatillas me dejan pues eso y con ese cepillo vale que lo habéis visto a cámara súper rápida lo que he hecho ha sido pasarle el cepillo por dentro de los radiadores sólo os he enseñado uno porque tenéis un vídeo exclusivamente que os dejaré por aquí de cómo limpio los radiadores con el cepillo que va genial y pues eso cuando quito el polvo así un poco más en profundidad en lugar de con el plumero maravilloso de mercadona lo doy con el trapo así humedecido a todos los muebles pues limpio también los radiadores con el cepillito y nada por ahí voy limpiando lo todo le pongo de comer a los pececillos aparte un poco la pecera y demás y ya quito bien 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 por todo el polvo le doy bien al mueble por todos los sitios aparto las cositas abro porque me gusta abrirlo y darle por dentro y ya por ahí bien por detrás de la tele por todos los sitios pero ya os digo con la balleta así humedecido luego llevo siempre el maravilloso trapo que le estoy haciendo mucha publicidad a mercadona ya podría darme a mí un poquito de comisión de este de cristales aunque también está el lidl he de decir que también está el lidl el de cristales este y va genial porque si veo algo pues eso si le doy un poco con el humedecido el otro a la pantalla de la tele pues lo seco y así pues se queda genial y por aquí pues eso le voy dando a lo que es la mesita esta de del salón la vuelvo a colocar en el sitio y me vengo por aquí le doy a esta lamparita así rápido y nada voy quitando las cosas de encima de la mesa como sabéis porque así subo las sillas y así pongo luego al robot que va súper bien he de decir no sé si os lo he dicho en otro vídeo yo creo que al principio de tenerlo que yo no fui nunca partidaria de tener uno y a día de hoy no podría vivir sin él qué maravilloso es de verdad es que tú quitas el polvo pones esto aquí mientras tú sigues por el resto de la casa él pues eso te va a ir aspirando bien todo el salón y con animales va genial porque te recoge muchísimo más que cualquier otra mopa o ya os digo hoy con escoba o con lo que sea y tú lo pones ahí y una vez a la semana frigo yo el suelo alguna vez entre semana lo pongo que friegue el que dé un repasito pero normalmente me gusta un día a la semana fregar yo y nada una vez ya ha quitado el polvo del recibidor me vengo a la habitación de la bebé que tengo como veis ahí los peluches que pongo encima de su cama lo pongo aquí encima del cambiador pongo el taburete este encima de la mesita esa para cuando luego pase el robot le quito el polvo así a los amarillos un poquito con el trapo este humedecido ya sabéis y nada le voy dando bien a todo a todo a todo y luego un poquito por dentro y ya está como veis es que tengo hasta puesto ahí el plástico del carro porque es que hacía unos días más malos y nada por ahí pues eso voy quitando el polvo a las estanterías vale y nada así ya me quito me pongo ahí para quitar bien el polvo de las estanterías de ahí del estante este que hay detrás de la cuna y nada por ahí no enfoque muy bien porque no se ve muy bien lo que es la cama pero bueno básicamente ya sabéis que lo que estoy haciendo pues eso haciéndole la cama a la bebé que ese día en lugar de hacer las camas y luego quitar el polvo fui haciendo las camas conforme iba quitando el polvo es que hay días que primero hago las camas antes de irme al cole o si no me ha dado tiempo pues luego mientras voy quitando el polvo voy haciendo camas nada le coloco todos los peluchitos levanto la valladora que como veis no sé si se apreciará en el vídeo pero ahí a la derecha que ahí veis ahí me pongo a ver se ha levantado como la madera y yo creo que es de un colgador que puse como lleva el tope ese de hierro para bajar y subir la barandilla se ha salido un poco ya el recio ese y me ha levantado un poco la madera de ahí y me da un montón de rabia pero bueno que básicamente eso no se la vaya cuando se cambia por ahí porque eso es una habitación convertible que luego se convierte en cama creo que la valla no no hace nada pero bueno y nada por ahí ya me he venido a la habitación del peque que no sé por qué su luz hace este o sea hace que la imagen se vea así tan extraña pero es la luz de que tiene su habitación y nada por aquí pues eso le quito bien el polvo a lo que es los armarios que sabéis que en las habitaciones tienen dos porque uno la empotrada la tenemos como nosotros para pues eso este tipo de para zapatos y para chaquetas y la otra pues eso de trasterillo y entonces les pusimos a ellos un armario para la para la ropa y por aquí pues eso primero quito el polvo de las estanterías antes de hacer la cama y ya pues me pongo a hacer su cama y así ya pues otra habitación prácticamente terminada ya he quitado los peluches de encima de la cama como habéis visto antes y ahora ya me pongo a hacer toda la cama lo estiro todo bien y ya a poner otra vez todos los peluches y termino de quitar el polvo y y otra habitación lista yo os digo cada día me voy organizando pues según primero pues si me ha dado tiempo hacer antes las camas o sea lo mejor tengo a la bebé por ahí gateando antes de ponerme a quitar el polvo voy haciendo las camas así ella puede estar entretenida por donde yo estoy es que cada día más o menos suelo hacer las mismas tareas pero cada día pues me organizo un día lo hago un poco más a fondo otro día así vamos como voy viendo y nada por ahí ya habéis visto que subido la silla también por lo mismo para que luego pase el robot le doy bien a todo este armario y ya hago esta que es la última cama que me queda por hacer en recojo habéis visto que estaba enrollando un cable es porque estaba recogiendo los cargadores y demás que tenemos de por la noche y ya pues me pongo a hacer la cama que veis se me sale todo el rato es que yo no sé cómo dormimos que se sale toda la toda la cama todo el tiempo y nada hago pues eso voy estirando bien la sábana hecho por encima el nórdico que como veis ya he conseguido que no me sobre por los lados ahora me sobra por abajo funda que es como debe de ser después de todos estos años he conseguido que me cuadre bien el nórdico dentro de la funda vamos yo estoy súper contenta y me siento como se dice eso satisfecha no 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 me acuerdo de la palabra pero orgullosa me siento muy orgullosa de mí misma por haberlo descubierto me ha costado pero lo he descubierto punto a mi favor y nada ya pongo la almohada pongo los cojines y ya por último quito el polvo de lo que es el cabecero y las mesillas que es lo último que me queda y así ya el polvo ya estaría terminado y así pues mientras el robot va terminando en el salón yo ya termino de quitar el polvo y ya pues pongo al robot para que vaya pasando por el resto de la casa que por aquí os enseño que estaba pasando por la habitación de la bebé que pongo la mesa aquí en medio vale para que pueda llegar al rinconcillo ese y así pues maravilloso os digo es que estoy encantada no no tengo nada en contra de él y por aquí ya para terminar recojo la doblo y guardo la ropa que estaba en la secadora la doblo aquí voy guardando la nuestra ya la de mi marido y la mía ya en el armario y la de los peques pues me la voy dejando encima de la cama y toallas y demás y luego ya la guardo así que nada espero que os haya gustado que os haya motivado el vídeo que os haya entretenido y como siempre quisiera así que le deis a me gusta que me dejéis vuestros comentarios que sabéis que me animan me motivan ayudan a que el canal siga creciendo que también podéis compartir podéis yo que sé recomendárselo a algún conocido lo que sea que creéis que le pueda interesar este tipo de contenido ya sabéis aparte de rutinas tenéis vídeos de compra y blogs y sobre todo que ya sabéis que si no estás suscrito que te suscribas al canal que si se hace actives la campanita la opción de todas para que youtube te avise de cuando suba nuevos vídeos que si no pasa nada son lunes miércoles y viernes a las 3 de la tarde 3 del mediodía como queráis llamarlo y nada más que aquí me quedo ya terminando de doblar y guardar toda la ropa que parece que no pero llevas un ratito yo la verdad que lo voy haciendo diariamente para que no se me acumule toda la ropa y eso y nada más que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo